Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lacunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora comenzamos. Y este jugador ya se habría despedido de Santos Laguna, se va a Europa. La salida de Santiago Muñoz al Newcastle de la Premier League estaría cerca de concretarse. De acuerdo con Espion, el juvenil delantero ya se habría despedido de compañeros y miembros del club. Hay que tomar en cuenta que hoy es el cierre de traspasos en Europa, pero la contratación de Muñoz quedaría en depósito ante la Premier esperando la luz verde por parte de las autoridades británicas. El despegue de Santiago Muñoz en la Liga MX. Durante el Guardianes 2021 de la Liga MX, Muñoz se convirtió en uno de los jugadores revelación y en una pieza importante en el equipo de Guillermo Almada que llegó hasta el final con Cruz Azul. El atacante de 19 años disputó 13 de los 17 partidos de la fase regular y marcó tres goles. Ahora será el segundo mexicano, además de Raúl Jiménez, que esté con un equipo de la Premier League de Inglaterra esta temporada.